¿Es posible que Netflix realice una serie o películas sobre la Fundación SCP? Vamos a analizarlo. Estos días hemos visto a Super Mario saltar a la gran pantalla y el anuncio de una futura película de la saga de terror, Five Nights at Freddy's. Pero a pesar de que la Fundación SCP es el proyecto de escritura colaborativa más grande del mundo, nadie en Hollywood se ha planteado realizar una serie de televisión o película acerca de las anomalías a menudo terroríficas que esconde la Fundación. ¿Por qué? La licencia que tienen los SCPs es un motivo tanto a favor como en contra de que alguna compañía como Netflix fabrique una serie sobre ellos. Los trabajos de la Fundación están sometidos a la licencia Creative Commons 3.0, que permite a cualquier persona utilizar y modificar el contenido de la Fundación incluso con fines comerciales. Lo único que necesitas hacer es dar crédito al autor original. Ya está. Por ejemplo, Netflix podría perfectamente crear una serie o película sobre el SCP-049 y venderla sin ninguna obligación más que poner en los créditos el nombre de Gabriel Jade, que es el autor original del artículo del SCP-049. Entonces, si Netflix puede coger los trabajos de la Fundación sin tener que comprar derechos de autor, ¿dónde está el problema? El problema es que esa serie de televisión sobre el SCP-049 obligatoriamente debe estar bajo la misma licencia Creative Commons que todos los demás artículos de la Fundación SCP. Esto significa que cualquier persona puede coger la serie de Netflix, utilizarla y modificarla libremente. Esto llevaría a Netflix al siguiente problema, que cualquier persona puede coger la serie, modificarla ligeramente y publicarla en YouTube de forma completamente legal. Esto no ocurre con el resto de contenido de Netflix, ya que el copyright supone un paraguas. Y esto supone un gran problema para Netflix, porque si una persona puede publicar su serie en YouTube, ellos no ganarían ningún tipo de dinero. Por este motivo, la mayoría de cortometrajes sobre los SCPs que hay en YouTube son proyectos hechos por fans. Netflix o HBO nunca podrían hacer una serie sobre los SCPs a menos que se inventen algo llamado la Fundación ZPC, o algo similar que evite utilizar a los propios SCPs. Mientras tanto, podemos soñar y decir que el juego del calamar es en realidad el SCP-024, o que la película Guerra Mundial Z va sobre el SCP-008. Aunque mejor nos veáis esa película, que es malísima. Nada más por mi parte, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!